Y en este video vamos a hablar de la American Express Green Card, una tarjeta de American Express que comparada con la Gold y la Platinum no es tan popular, pero podría ser una opción para viajeros y foodies como nosotros. Por esa razón, en este video vamos a hablar de los beneficios, desventajas que tiene esta tarjeta y si te conviene a ti. Hola, nosotros somos May and Felix y hablamos de finanzas personales de una manera simple y sencilla. Si no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido ya que posteamos videos todas las semanas. En el momento en que estamos filmando este video, la tarjeta te ofrece un sign-on bonus de 45.000 Membership Rewards cuando gastas 2.000 dólares en los primeros tres meses. Esta tarjeta tiene una cuota anual de 150 dólares. Sí, ya empezamos mal, yo sé, no nos gustan las cuotas anuales y no tiene cargo por utilizarla en el extranjero. Tiene un APR de 16 a 23%, dependiendo tu puntaje de trade. Pero como nosotros siempre decimos, el APR es irrelevante. ¿Qué por qué? Porque se supone que usted esté pagando sus tarjetas en su totalidad al final del mes para no pagar intereses. Esta tarjeta ofrece dos opciones diferentes. Plan It and Pay Overtime. Plan It le permite configurar un plan de pago para compras elegibles, el cual paga una tarifa mensual en lugar de cargos por intereses. Pay Overtime le permite financiar compras elegibles durante un plazo con intereses. Para aplicar a esta tarjeta debes de ser mayor de 18 años y residir en los Estados Unidos. Debes tener un puntaje de crédito excelente, al menos de 690 puntos. En cuanto a seguros y protecciones, esta tarjeta te ofrece plan de seguro de equipaje, seguro de daños y pérdidas de alquiler de vehículos, asistencia global, seguro de retraso de viaje, protección de compras, garantía extendida. En cuanto a sus beneficios, esta tarjeta te ofrece 3 puntos en restaurantes alrededor del mundo, incluyendo delivery y takeout. 3 puntos en viajes, incluyendo vuelos, hoteles, taxis, excursiones y servicios de viajes. Un punto en otras compras. Los puntos Membership Rewards son muy flexibles y pueden variar de valor dependiendo de cómo los redimas, ya sean en tarjetas de regalo o en viajes. Esta tarjeta también ofrece los siguientes beneficios. Hasta $100 por año en crédito en el estado de cuenta cuando usas la tarjeta para pagar su tarifa de membresía de Clear. También ofrece hasta $100 por año en crédito en el estado de cuenta cuando compras passes Launchbody con su tarjeta. ¿Y cuál es nuestra opinión de esta tarjeta? La tarjeta Amets Green no es una tarjeta fácil de utilizar, pero para los viajeros que les encanta maximizar los puntos, le ofrece una excelente versatilidad, lo que hace que valga la pena su tarifa anual. Pero sigue siendo relativamente caro para una tarjeta de viaje no premium. Puedes considerar otras tarjetas como por ejemplo las Bank of America Premium Rewards. Si te interesa, nosotros hicimos videos de esas tarjetas y vamos a dejar los enlaces en la descripción abajo. Déjanos saber si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia para un futuro video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!